La oración del Ana Bekoak se recita en hebreo, de derecha a izquierda, y es considerada una de las oraciones más poderosas para conectarnos con el poder de la creación. El Ana Bekoak está oculto en las primeras 42 letras del libro de Génesis, en el comienzo, en la mismísima historia de la creación. Los cabalistas explican que cada vez que recitamos el Ana Bekoak regresamos al tiempo de la creación, y cada vez que meditamos en una secuencia específica regresamos a la energía original incorrupta que construyó al mundo. El Ana Bekoak está compuesto por siete líneas que están relacionadas con los siete días de la creación, las siete sefirot y, por supuesto, los siete días de la semana. Cada línea tiene dos secuencias de tres letras, seis letras en total por línea. Según el Zohar, las letras hebreas representan un código fuente de toda la realidad física. El Ana Bekoak, o el nombre de Dios de 42 letras, es considerado como el código fuente que fue usado para crear el proceso a través del cual ocurre la creación. En el nivel de las emanaciones de Dios no existe el tiempo, el espacio ni el movimiento. Es el nivel de la semilla. Cada secuencia de tres letras de la Ana Bekoak comienza con una letra que funciona como la semilla de lo que manifestará toda la palabra, al igual que una semilla de manzana contiene la raíz, el tronco y las ramas del árbol que crecerá. Cada línea o secuencia contiene seis palabras con seis letras iniciales. Seis por siete es igual a cuarenta y dos, lo cual se corresponde directamente con las cuarenta y dos letras iniciales de la oración y de la porción de Génesis. Estas letras iniciales son tan importantes que cuando se dice el Ana Bekoak, uno debe visualizar conscientemente la primera letra de cada palabra pronunciada, ya que es la semilla de todo. Los cabalistas explican que el Ana Bekoak fue dado a la humanidad para ayudarnos a ser co-creadores de la realidad. Cada vez que meditamos usando la secuencia de cuarenta y dos letras, tenemos el potencial para elevar nuestra conciencia, sacarla de esta realidad actual y reiniciar la creación. Al usar la oración del Ana Bekoak con nuestra conciencia concentrada, podemos regresar a la fuente de la existencia y luego restablecer o reiniciar nuestra realidad. Para ampliar nuestros conocimientos y contrastar ideas, vamos a tener el placer de escuchar, en primer lugar, un breve fragmento cantado de la Ana Bekoak. Relajados por la belleza de la música, estaremos más preparados para aprender de la mano de Albert Gottland, de Tubia Serber, de Javier Wolkow y de Ibra Kadisha. Vamos a profundizar en la historia, en el poder y en la correcta utilización de la plegaria Ana Bekoak. En la descripción, os hemos dejado el índice de contenidos y además la transcripción y la traducción al español de la Ana Bekoak. Así, todos podremos repasar lo aprendido con más comodidad. Esperamos que al terminar este vídeo podamos responder a las preguntas ¿Qué es el Ana Bekoak? ¿Qué significado tiene el Ana Behoak? ¿Cómo recitar la plegaria Ana Bekoak? Comenzamos. ¡Gracias! 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 Ana Bekoak es un texto cabalístico creado por un cabalista del siglo I, Rabi Neunia Benakana. Este texto es una oración y si entramos en los secretos de esta oración vamos a encontrar el poder más grande de la creación. Las iniciales de este texto se componen de 42 letras. Cada letra hace alusión a un nombre de Dios, de los 42 nombres de Dios. A esas 42 letras, si le sumas 30 letras que también hemos dado en otra clase, nos suma un nombre de 72 letras que genera una brusca ascensión espiritual. Su lectura de las 42 letras más las 30 letras genera una brusca ascensión espiritual. El Ana Bekoa es una oración que tiene el poder de enviar una oración al mundo de Hatsilut. Si formulamos una petición al cielo y luego hacemos el Ana Bekoa, esa petición va a subir directamente al mundo espiritual y va a llegar directamente a la conciencia divina. Y en el sentido inverso, palabra por palabra, leída al revés, desde la última palabra hasta la primera palabra, es ya la respuesta del mundo de Hatsilut al mundo de Hatsia, es decir, del mundo espiritual al mundo físico. Así que estamos ante un ascensor. Enviamos con el Ana Bekoa al derecho, recibimos respuesta con el Ana Bekoa al revés. Y el poder creador que tiene esta oración es porque es un teléfono que comunica con la cara de los héroes. En lenguaje sencillo he dicho un ascensor que sube y baja y en lenguaje más complejo estamos hablando de una comunicación telepática. El Ana Bekoa tiene siete frases. Cada frase tiene seis palabras. Por eso son cuarenta y dos palabras. Y las siete frases están relacionadas con los siete días de la semana. En el árbol de la vida con las siete sefirot. Que son Bina, Gesed, Geburat y Fered, Netzach, Od y Esod. Y como las sefirot están ligadas con siete planetas, y sus planetas son Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Y como sabemos que cada uno de esos planetas se hospeda en un signo del Zodíaco, está relacionado con los doce signos del Zodíaco. Y hemos dicho que hay oraciones que hacen que Akadosh Baruj Hu cabalgue las estrellas. Es decir, cambie los destinos. Marcadas por las influencias astrales. Pero en este caso, nosotros somos los que incitamos a Akadosh Baruj Hu con el Ana Bekoa de cambiar los destinos. Nosotros subimos Akadosh Baruj Hu en su caballo metafórico para que cabalgue las estrellas. Es decir, para que modifique las leyes naturales y las radiaciones cósmicas que vienen a la Tierra. Cada mes y cada estrella, es decir, cada signo del Zodíaco, le corresponde una letra. Entonces, ya podemos poner en los doce meses, que son los doce signos del Zodíaco, que corresponden también a su manera de hospedar las siete planetas, podemos poner las letras que corresponden a planeta y signo del Zodíaco. Y ahí también vamos a poner un cuadrito que ya lo habíamos puesto en el libro 1, en el Sefer Yetzirá, y también lo vimos en el libro La Redención, cómo se corresponden las letras de dos en dos, signo del Zodíaco y planeta que le corresponde, con el Ana Bekoa. O sea, no os preocupéis por esta explicación, porque el esquema va a dar luz a esta explicación. Y aparte de que estamos leyendo en la oración de la mañana, en la nave Joá, antes de acostarnos, leemos la frase que le corresponde al día de la semana. Y normalmente, antes de dormir, la leemos tres veces. No solo hacemos el Ana Bekoa antes de dormir, porque vamos a enviar nuestra alma a ser custodiada por Akalos Brokú, pero vamos a insistir tres veces en la frase que corresponde al día. Cuatro. Está la nave Joá completo más tres veces la frase que le corresponde. El que descodificó los nombres de Dios escondidos dentro de la nave Joá fue Rabinio Unia Benacaná de feliz memoria. Y después de haber leído el Ana Bekoa, tenemos que a voz baja decir Baruch Shem Kevot Malhutol Olamvay. Es decir, queremos materializar en nuestro mundo terrestre la luz de Asilut. ¿Y qué ocurre cuando materializamos la luz de Asilut en este mundo? Pues que conseguimos revelaciones en nuestra mente de secretos que sólo pertenecían al Jardín del Edén, es decir, a otra dimensión. El propósito de esta charla es explicar algunos asuntos de una plegaria famosa que se llama Ana Bekoiaj. En la práctica son las dos primeras palabras de esta plegaria que contiene siete frases y seis palabras en cada frase. Vamos a explicar primero que nada las palabras. Vamos a las palabras. por favor, con la fuerza de la grandeza de tu diestra le hablamos, digamos, a Dios. tátil ceruro, desata al cautivo, cabel rinos amohó, sagveinu, tahareinu, noiro, recibe la plegaria de tu pueblo, sagveinu, puede ser traducido como elévanos o como fortalecenos, tahareinu, purifícanos, noiro, temible, no gibordorje y jutjo, que bobas shomrem, por favor, poderoso, aquellos que procuran tu unicidad, aquellos que bobas shomrem, como la parte negra del ojo, cuídalos, borgen, taharein, rahameit, y kaseho, tomit gamlem, bendícelos, purifícalos con la misericordia de tu justicia o tu rectitud, siempre concedeles, chasin kodeish beraktubho, nael adoseanho, poderoso, santo, con tu abundante bondad, guía a tu congregación, yogid ge'eyi, le'amohopenei, zaychre, yedusha seah, único, soberbio, a tu pueblo, vuélvete, quienes recuerdan tu santidad, shabat seynu kabeil, ushmatza, koseinu, yeideat aluh moiz, nuestra súplica o clamor, recibe y escucha, nuestra grito, súplica, clamor, aquel que conoce los pensamientos, y terminamos, borok shem kevoit mal husay, le'amohopenei, que en realidad no es una parte de esta plegaria, sino que por cuánto esta plegaria representa un nombre, que en un minutito vamos a explicar, un nombre de Dios, entonces al final de la plegaria decimos, bendito es el nombre de la gloria de su reinado por siempre jamás, que es decir, una vez que mencionamos su nombre, por lo menos bendecimos y agradecemos, y agradecemos, etc., alabamos su nombre. ¿Qué representa esta plegaria? En la práctica, esta plegaria representa un nombre de Dios que se llama Hashem Membeis, el nombre de 42 letras, que significa el nombre de 42 letras, hay mucho más de 42 letras acá, porque en la práctica, cada palabra tiene una letra que le da comienzo, esa letra representa una parte de uno de los nombres de Dios. En la práctica, aquí hay siete nombres de Dios, que de hecho, en la mística, en el Zoya, etc., se explica que cada una de estas frases, son siete frases, es un nombre, la primera letra de cada palabra de estas frases, son seis letras, en cada una de las siete frases, es un nombre de Dios, con el cual Dios creó y reveló su gloria, etc., en cada uno de los días de la creación. En el primer día, la primera frase, el primer nombre de Dios, Tjesed, bondad, es lo que se revela en el primer día de la creación. En la segunda frase, Gvura, severidad, la tercera frase, Tiferes, belleza, la cuarta frase, Neitzach, victoria, la quinta frase, Hoyt, que se traduce como gloria, humildad, la sexta frase, Yesoit, fundamento, y la séptima frase, Malhus, reinado. Cada uno de los días de la creación se revela una energía determinada, una cualidad determinada, un atributo determinado de Dios y el nombre que tiene ese atributo son las primeras letras de cada una de las palabras de esta plegaria, cada frase. Ahora bien, entonces, ¿el nombre cuál es? El nombre son las letras nada más, no las palabras. ¿De dónde salieron las palabras? Hay quienes dicen que estas palabras las compuso Rabinehunya Benakana, que fue un Tana, Tana significa un Rabino de la época de la Mishnah que vivió aproximadamente entre años 50 y el año 100 de la era común. Pero hay quienes dicen que no puede ser esto porque no hay ninguna plegaria escrita de esta manera que haya quedado de aquella época. Entonces hay quienes dicen que en realidad las palabras de la plegaria no las letras con las cuales empieza cada palabra. Esto es algo por así decir eterno, son nombres de Dios, son expresiones de Dios. Pero las palabras que dan forma a estas letras en realidad las compuso algún Mecubal, algún cabalista alrededor de la época 1500, 1600 de nuestra era en Eretz y Sroed donde empezó a esparcirse cabala, la mística judía, la sabiduría de la mística judía, etcétera, por todos lados. Ahí se compuso esta plegaria pero no sabemos el autor. Son dos ideas diferentes al respecto de esta plegaria. Cuando uno está diciendo estas palabras en realidad lo que debería tener en mente son las letras iniciales de cada una de estas palabras, cada frase, seis letras, ese es el nombre específico de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esta cuestión de un nombre de 42 letras? Nadie podría pronunciar un nombre así. Primero que nada ya explicamos que son siete nombres de seis letras cada uno que tampoco sabemos cómo se pronuncia ese nombre. Decimos estas palabras que de vuelta dan forma a estos nombres pero no sabemos cómo se pronuncia este nombre. ¿Cuál es el nombre de 42 letras? El nombre representado por las palabras Anabekoyah. Pero de vuelta, Anabekoyah no es el nombre de Dios. Las letras iniciales de cada una de esas palabras siete frases. Seis letras iniciales de cada palabra en cada frase son 42 letras. Ese es el nombre de Dios de 42 letras. ¿Qué significa un nombre? El concepto de un nombre es una expresión de la persona. Yo no necesito un nombre para mí mismo. Yo soy yo pero cuando quiero expresarme quiero que otra persona me conozca y me llame etcétera y pueda vincularse conmigo le paso mi nombre como mi número de teléfono le paso mi nombre y se contacta conmigo a través de ese nombre me llama a mí y yo voy a prestar atención porque sé que me están llamando a mí pero esto es el nombre es una interfaz para conectarse con otra cosa lo mismo ocurre aquí nombres de Dios hay una cantidad enorme de nombres de Dios son expresiones divinas Dios es infinito y por lo tanto sus expresiones también son infinitas estos nombres en particular el primer día el segundo día el tercer día etcétera como expliqué son en total juntan 42 letras y son este nombre men base de 42 letras para qué sirve este nombre qué representa y dónde lo vemos en los rezos del pueblo judío este nombre representa alía elevación en cada caso a lo largo de las plegarias en donde hay que pasar de un nivel a otro y elevar alguna cosa aparece este nombre por ejemplo en Kriyat Shema Shalamita en la lectura de Shema que una persona lee antes de ir a dormir es un momento del día en el cual uno está preparado para para entregar a Dios su propio espíritu a la noche el alma se eleva y arriba hay todo un proceso de purificación de juicio etcétera el punto es que uno entrega su alma a Dios entonces como hay unas alías en el Shema hay una elevación del alma uno menciona este nombre para elevar el alma en paz digamos hacia Dios este nombre men base 42 42 viajes etcétera representa alía entonces representa elevación desde un nivel más bajo hacia un nivel más elevado y representa el concepto de poder transformar todo este mundo valga la redundancia mundano y terrenal en un lugar en donde la presencia de Dios esté revelada se debe pronunciar este nombre así porque sí no porque es algo especial y por eso al final de pronunciar este nombre decimos una octava frase diciendo una vez que pronunciamos este nombre de 42 letras estos siete nombres etcétera debemos alabar ese nombre de Dios entonces no es algo punto número uno para obtener beneficios personales no es algo para decir y que Dios me haga bien a mí y que me dé amplitud y que me dé dinero y que me dé salud etcétera todo el punto es que puedo hacer yo por Dios para su mundo para que en su mundo se revele su gloria su espacio y sea el lugar en donde esté la presencia de él etcétera y no que puedo obtener yo de Dios en otras palabras el servicio a Dios no significa que me puede dar Dios a mí sino que le puedo dar yo a Dios históricamente dentro del de la liturgia judía es conocido como un rezo como una plegaria que se llama Ana de Koach el Ana de Koach son estas 42 letras si prestan atención las iniciales ven la letra Aleph Ana Bekoach Gedulat Yemineha Tatir Tzerurá son Aleph Bet Gimel Yutab Tzadik son las iniciales lo que hicieron fue ponerle palabras palabras con una una especie de plegaria solo para que tengamos acceso a pronunciarlo no es porque estas palabras sean realmente importantes lo importante es este nombre pero como nosotros no podemos pronunciar este nombre lo que hicieron fue ponerle palabras para que las podamos pronunciar la primera línea del Ana de Koach es la más poderosa de todas porque la capacidad que tiene es la de trascender las limitaciones del tiempo el espacio y el movimiento y porque corresponde a la sefirah de Gesset que es de donde todas las otras emociones provienen la forma en como funciona una de las ventajas que tiene el Ana de Koach a diferencia de otras herramientas cabalísticas que se pueden utilizar con letras y demás una es que es muy simple de aprenderlo como casi como un mantra otra es que se puede utilizar a cualquier hora del día hay muchas otras conexiones que tienen limitaciones horarias esto se puede utilizar en cualquier momento cuando sea que lo necesitas lo ideal es utilizarlo tómese dos veces por día la dosis es ideal es un par de veces por día pero al menos una vez por día antes de salir a enfrentarte con la vida cuando te levantas a la mañana antes de salir a la calle no es lo mismo van a ver cuando lo prueben salir a la vida con o sin un Ana de Koach encima lo que importa recuerden siempre no es Ana de Koach Getulat Yemineha Tatir Tzerudah es Aleph Bet Gimel Yut Tzadik la secuencia de letras eso es lo que es importante estas seis letras son las que tienen el poder entonces lo que nosotros hacemos es que leemos esta frase Ana de Koach Getulat Yemineha Tatir Tzerudah generalmente en grupos de a dos para que quede dividido en tres columnas derecha izquierda y centro pero lo que importa es esto esto que está acá abajo en mayúsculas son los nombres de las letras Aleph Bet Gimel Yud Tzadik que también las pueden eventualmente van a ver que esto se aprende mucho más rápido que si fuera en cualquier otro idioma porque el idioma hebreo todas las almas lo conocen esto que está acá abajo y lo que vamos a explicar cuál es el poder que tiene cada una de estas frases ustedes después le van a poner más o menos énfasis en la nave koach se dice todo junto porque el nombre funciona cuando están las 42 letras pero si hoy sabes que en tal situación lo que te está faltando es perseverancia te vas a concentrar en la frase de Netzach si lo que está faltando es deseo va a ser Geburaz y van a ver que hay corrige cosas específicas cada una de estas líneas y después ustedes es todo las palabras y las letras solas no funcionan si no es con la conciencia de la persona que lo usa de hecho esto es parte de una tefilá en hebreo tefilá que se utiliza para decir rezos la palabra tefilá viene de el origen de la palabra es tafel tafel quiere decir secundario la liturgia la parte de las palabras son secundarias lo importante es la conciencia eso es lo primario entonces si si le voy a dar el más estúpido de los de los ejemplos estás llegando tarde a un lugar primero tratar de salir temprano no te valgas de la nave pero ponele que pasó algo y que necesitas trascender la limitación del tiempo y el espacio porque sabes que tenés que estar en un cierto lugar y yo no les voy a contar mis historias porque son demasiado increíbles pero espero que ustedes tengan de ese tipo de historias para que sufran como yo de que nadie les cree pero sepan que funciona entonces haces la nave y decís con la secuencia visualizas que ya estás en el lugar porque el poder que tienes trascender el espacio y el tiempo o si una persona tiene una enfermedad y necesita hay dos secuencias que son más propicias para las enfermedades una parte de Tiferet y la última de las líneas entonces meditasen que esas secuencias de letras estén limpiando las células o restituyendo un tejido son como si fueran herramientas para la imaginación para que con tu imaginación y las letras formes nuevas realidades sin cruzar las piernas ni los brazos recuerden se lee de es Ana Vekoaj Gedulat Yemineha cuando ustedes lo digan utilizan solo las las líneas y las secuencias yo voy a ir anunciando que corresponde primera línea Gesed ustedes no necesitan en su casa decir primera línea Gesed es solo instructivo primera línea Gesed Ana Vekoaj Gedulat Yemineha Taatir Tzerurah la secuencia Alephed Gimel Yutab Tzadik nos conecta con el plano de Etzah Haim del árbol de la vida donde no existe el caos esta secuencia Alephed Gimel Yutab Tzadik tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio trascender las limitaciones del mundo físico podemos utilizarla para inyectar la luz de la secuencia en distintas áreas de nuestras vidas donde no estamos viendo claramente los resultados donde necesitamos acortar el tiempo en secuencia Alephed Gimel Yutab Tzadik nos ayuda a corregir la safidad de Gesed nuestra capacidad de dar amor y nos conecta con Ahavat Jinam con amor incondicional que es la llave de acceso a los planos de Etzah Haim del árbol de la vida donde no existe el caos en esta secuencia queremos elevar la realidad en donde vivimos llevarla con nosotros al plano de Etzah Haim y librarla de cualquier caos según la línea según la línea Kufrej Ein para rectificar nuestro deseo para rectificar nuestro deseo las dudas y los pensamientos reactivos Kufrej Ein Sintet Nun también tiene el valor numérico de Tishkaj que quiere decir olvidarse queremos olvidarnos de las limitaciones que nuestro cuerpo nos hace creer que tenemos tercera línea Tiferet Na Givor Dor She Yehudeha Ke Bahavat Shamrem la secuencia Nun Gimel Dalet Yud Havshin nos conecta con la sefirah de Tiferet rectificando nuestra capacidad de percibir la belleza que nos rodea y poder ver bello a todo aquello que tiene un balance entre el deseo de recibir y el deseo de dar y no solo lo que es bello físicamente las primeras tres letras Nun Gimel Dalet tiene el valor numérico de Zan 57 nos conecta con sustento queremos utilizar esta secuencia Nun Gimel Dalet para abrir las puertas del sustento las siguientes tres letras Yud Havshin tienen el poder de limpiar la memoria de las células y eliminar cualquier aspecto de Sinat Hainam odio gratuito vemos como esta secuencia y su luz limpian cada una de nuestras células como si fuera un baño espiritual eliminando cualquier toxina emocional resentimientos culpas esta secuencia Yud Havshin también tiene el poder de extraer de los mundos del caos las chispas de luz que nosotros les hemos dado cada vez que somos reactivos cuarta línea Netzah Bar Jem Ta'arem Rahamey Tzitkateha Ta'amid Gamlem la secuencia Petet Reish Tzadik Taf Gimel nos conecta con la energía de perseverancia la capacidad de sostener nuestro trabajo espiritual aunque no veamos inmediatamente los resultados esta secuencia elimina cualquier sentimiento de complacencia y nos conecta con Netzah la capacidad de salir victoriosos en todas nuestras empresas Quinta línea Hod Hasin Kadosh Verob Tubha Na'el Adateha la secuencia Hetkubbet Tednun Ain nos conecta con la sefirah de Hod eliminando el ego conectándonos con la verdadera humildad que es la esencia del alma el verdadero esplendor de nuestro ser esa secuencia Hetkubbet Tednun Ain tiene el poder de abrir nuestro tercer ojo y de conectarnos con Ruach Hakodesh con inspiración divina inspiración divina es la capacidad de saber cuál va a ser la consecuencia de una acción antes de hacerla Sexta línea Yesod Yahid Ge'e Le'amha Pene Zohai Kedushateha la secuencia Yud Gimel Lamed Peizain Kuf nos ayuda a rectificar cualquier emoción de aislamiento de separación nos conecta con la verdadera esencia de Yesod que es la conectividad los reencuentros y el reencuentro con la sincronicidad de la vida esta secuencia Yud Gimel Lamed Peizain Kuf es el lugar donde todo se encuentra pero para eso hay que poder rectificar el cómo nos relacionamos con el poder de la sexualidad del dinero y del conocimiento podemos visualizar esta secuencia Yud Gimel Lamed Peizain Kuf inyectando luz en esas áreas de nuestra vida y eso también nos conecta con el sustento la capacidad de sostener este mundo físico también podemos utilizar la secuencia Yud Gimel Lamed Peizain Kuf Para enviar luz a aquellas personas que necesitan un despertar espiritual Tal vez en lugar de hacer tanto esfuerzo en hablar y contarles y decir podemos simplemente visualizar la luz de esta secuencia ingresando ingresando por el cráneo de esas personas y rompiendo las clipot rompiendo las barreras que no permiten la apertura al conocimiento Esta secuencia acelera la revelación de todos los secretos de la metafísica en el sexto milenio Séptima línea Malhut Sha'abateinu Kavel Ushma Tzaakatenu Yodea Talumot La secuencia Shinkuvav Tzadikyutav nos conecta con la capacidad de rectificar nuestro reinado nuestro mundo físico el cómo nos relacionamos con las áreas de nuestra vida en donde tenemos poder facilita el tomar responsabilidad y tener la habilidad de cambiar nuestro medio Esta secuencia Shinkuvav Tzadikyutav también puede ser utilizada para rejuvenecer las células del cuerpo los tejidos los órganos ya que conecta con la energía de Shabbat y de la capacidad de recibir sustento en este mundo físico sin el esfuerzo del cuerpo Finalmente murmurando decimos la última línea La verdad es que es mucho lo que se puede hablar del poder que tienen estas secuencias y lo que se puede hacer con ellas pero depende de ustedes depende de que decidan utilizarlas que se familiaricen con ellas como para que sean algo simple toma en realidad puede tomar dos minutos de tu día hacerlo o puede tomar si querés concentrarte y tenés algo específico en tu vida en lo que querés concentrarte y utilizar esta secuencia para cambiar algo siempre recordando de que lo que tratamos de hacer no es recuerden que la gran clipá que tiene nuestra mente es nuestra imaginación con lo cual no se trata de imaginarte como querés que sea porque seguramente como querés que sea es una forma limitada de pensar en una salida o en una o en el cómo debería ser lo que querés hacer es tomar la luz de estas secuencias e inyectarlas en ese área y que sea como tiene que ser o sea lo que imaginas no es el resultado sino imaginas es decir si estás llegando tarde a un lugar imaginas que ya estás ahí pero no hace falta que imagines a qué hora porque tal vez hubo toda una conspiración del universo porque es importante que llegues tarde lo que no querés es llegar ansioso y desarmonizado y pensando que es algo malo el haber llegado tarde si desciende la luz de esta secuencia sobre la situación van a pasar dos cosas vas a llegar a lo mejor más tarde de lo que pensabas llegar pero en el momento justo o te va a pasar como me ha pasado a mí más de una vez que vas a hacer un viaje que tarda media hora en cinco minutos y es o todos los demás tienen el reloj mal o yo había visto mal o pero de golpe y no digo que o sea no quiero como que termine siendo promocionado como una especie de psicomagia de esto es permitirle a esa luz que es la regente de la creación de esta materia física que ordene la situación y después hay que no se me viene la frase en español como dice como le dice supuestamente Dios a Moisés hacete para atrás y mira mis maravillas de eso se trata es entregárselo a algo superior que vos dirigiste y que que vos decretaste que ahora está imbuido en la luz de esa secuencia y ahora ver cómo ocurre y ya sé que me van a después en el próximo curso en la siguiente clase venir a querer contarme las historias no hace falta les creo porque pasan cosas pasan cosas raras con esta pero todo bueno gente y obviamente si ustedes saben que en un determinado proyecto en un área de su vida lo que no está funcionando es porque una de esas sefirot uno de esos lugares del árbol es donde está atorado usas el anabecoaj meditando en la situación pero también en en esa sefirah interna que está que no está armónica con el resto del árbol la oración que vamos a estudiar llamada anabecoaj originalmente también llamada el nombre de 42 letras está aludido en el actamá del soar akadosh en el párrafo número 2 y 3 vamos a conectar con la luz del soar tiene alusión alanabecoaj diciendo así sobre bereshit capítulo 1 verso número 3 elohim dijo haya luz de y or hemos estudiado anteriormente que la primer luz que boreolam creó es la luz de las otiyot la luz de las letras hebreas porque hasta el cuarto día se creó el sol y la luna entonces si no había sol no había luna cuál fue la luz que boreolam creó la luz de las letras hebreas por eso es que ot letra se escribe alef baf taf o sea la letra alef la letra primigenia la baf que es la conexión y la última letra taf el propósito el destino final entonces cuando dice aquí dios dijo haya luz fue la luz de las letras hebreas después que esta luz fue creada fue escondida y encerrada dentro del brit que penetró en la rosa y la fructificó esto es referido como un árbol dando fruto cuya semilla está dentro de él verso número 11 del capítulo número 1 de Bereshit y esta semilla dice el soar es el brit esta luz es llamada en hebreo or aganus la luz oculta y nos dice el soar que esta fue escondida fue penetrada en la rosa que es el brit y dice el verso número 3 y así como el brit es sembrado por 42 yijudín por 42 uniones de esa misma semilla así el nombre grabado y sagrado es sembrado por las 42 letras que describen el ma'aseb rechit impresionante nos está diciendo que la obra de la creación fue grabada por causa de las 42 letras hebreas del nombre sagrado de Hashem dice que el anabehoah está contenido en el brit en el pacto y de hecho el soar también menciona que el semen de los sadikim pesa 42 grados de luz 42 grados de luz entonces el semen divino de Akadosh Baruj Hu está conformado por las 42 letras del anabehoah por lo tanto cuando Boreolam el creador del universo vibró cada una de las letras del nombre de Dios de 42 en ese momento se fue creando todo el ma'aseb rechit por lo tanto cuando la persona vibra en el anabehoah está conectando con el ma'aseb rechit que por cierto bereshit viene la palabra brilla creación ¿qué es lo que hace el anabehoah? el anabehoah nos despega de Olamasiyah y nos conecta con el mundo siguiente que es Yetzirah y esto ocurre cuando nosotros meditamos en cada una de las siete líneas pero hay algo adicional cuando la persona medita de a cada dos letras y cuando nosotros meditamos estos pares nos va a conectar no solamente al mundo de Yetzirah sino también al mundo de Brilla al mundo de la creación entonces ya en el mundo de la creación nosotros podemos recrear y reprogramar nuestro destino si tenemos un destino fatal a través de meditar en los 42 letras de a pares nosotros conectamos con el mundo de Brilla el Rav Ver uno de los últimos cabalistas nos dice que el Anabe Joach es un teclado cósmico gigantesco de una gran computadora que llamamos cosmos en lugar de teclear con los dedos tecleamos con la boca entonces cuando nosotros vibramos en las letras del Anabe Joach estamos generando información en este gran ordenador cósmico va a generar paquetes de energía y cuando la persona pone Kavana en las letras hebreas salameas va a poder instalar esos paquetes de energía en su vida ahora vamos a analizar cada una de las líneas porque estas contienen un poder y una virtud la primera línea está conectada a la sefirah de Geset que es la bondad pura de Hashem y cuando nosotros meditamos en esta primera línea recibimos lo siguiente rectificamos la emoción del amor conectamos con Ahabat Hinam amor incondicional desvanecemos la limitación del tiempo espacio y movimiento esta realidad física así ya nuestra Neshama nuestra alma está atrapada por el cuerpo el cuerpo está atrapada por el espacio y el espacio está atrapada por los planetas los planetas están atrapados por el karma pero cuando nosotros conectamos con esta primera línea que va desde Aleph Bet Gimel Yud Taf Tzadik despegamos del mundo de Asiyah al mundo de Yetzirah el mundo de la formación cuando la persona tiene bloqueos con su pareja con sus compañeros con su suegra etcétera al meditar en esta primera línea va a poder incrementar su amor hacia ellos y entonces vamos a conectar en la unidad por eso es que esta primera línea empieza con Aleph y le sigue la Bet cuando nosotros unimos la Aleph y la Bet forman la palabra aramea Ab padre y después sigue Gimel y Yud recuerden que Gimel es tres Yud es diez valor numérico trece entonces Alevet es padre Gimel Yud trece atributos y Tats significa conexión entonces la primera línea nos conecta con los trece atributos de Hashem no sé si ya lo notaron a ver vamos aquí Aleph es padre Gimel Yud es trece los trece atributos de misericordia y después tenemos Tav Tzadik que es Tats la palabra Tats hace una connotación de conexión entonces la primera línea nos conecta con los trece atributos de amor de Hashem y Tbaraj y recuerden lo que dice Rabí Moshe Cordovero que la persona debe asemejarse a su creador en el amor y la bondad que tiene hacia sus criaturas así como Boreolam hace llover sobre buenos y no tan buenos así la persona tiene que entregar amor incondicional hacia las personas que le aman y aquellas que le están presentando enemistad o dificultades entonces ahí tenemos la primera línea conexión con amor incondicional cuando tú estés sufriendo de alguna separación alguna carencia a nivel emocional es momento de meditar en Alevet Gimel Yud Tav Sade la segunda línea está conectada a la Sefirat de Geburá y en esta línea rectificamos el deseo egoísta rompemos la secuencia que nos lleva a ser reactivos cerramos los pequeños espacios por donde entran los pensamientos reactivos y nos ayuda a romper las limitantes por eso si nosotros damos lectura a la segunda línea nos salen las palabras Karasatán ¿qué significa Karasatán? Karasatán romper con la negatividad Satán es el ego es el deseo de recibir egoístamente y cada que nosotros actuamos bajo la influencia de Satán creamos espacios con los demás creamos espacios en el tiempo y cuando hay un espacio en el tiempo viene oscuridad y se ocupa de ella y es lo que llamamos Karma entonces la persona que crea un espacio en este mundo físico va a llegar a la próxima vida a un espacio vacío de la luz del creador por eso nos dice que la segunda línea Karasatán lo que hace es romper con esos espacios y entonces cerramos aquellas fisuras y en ese momento la haberá la transgresión se va a conectar con la teshuva inmediata entonces cuando nos abrumen los pensamientos de Hasatán de la negatividad del ego es momento de Karasatán romper con la negatividad creo que puedo decir que esta es una de las líneas que más nos van a ayudar en el camino espiritual y de verdad pruébenlo cuando estamos en una situación estresante por ejemplo que tienes que llegar a una cita de trabajo y estás en el tráfico te sientes estresado medita en esta segunda línea Karasatán porque tienes dos opciones golpear el volante estar tocando el cladson para que uno diría para que se aligere el tránsito porque no pasa nada en lugar de estresarte medita en Karasatán cuando alguien te viene a reclamar algo Karasatán cuando te corren del trabajo Karasatán porque de hecho la negatividad se provoca más por la forma en la que reaccionamos que en las mismas circunstancias de hecho más daño nos provoca la reacción que tenemos ante la persona que nos está ofendiendo que la misma persona o que la misma ofensa entonces tú puedes darte cuenta que la persona no te puede ofender que la ofensa no te puede herir lo único que te puede ofender y herir eres tú mismo entonces el único enemigo a vencer se llama Hasatán y ese Hasatán no está en el infierno no está en otra dimensión no está en el cosmos Hasatán está aquí la batalla está aquí entonces para ganar esa batalla tenemos esta poderosa línea Karasatán ahora la palabra Karasatán también podemos leer Sha'ar Katán ¿qué es Sha'ar Katán? Portal pequeño Portal pequeño es el ego es el deseo reducido como dice Rabashlaj Satán lo único que busca es reducir nuestro deseo hacia la luz y conectar con el deseo de la luz momentánea yo no quiero luz momentánea yo quiero luz permanente y que esta dure hasta la eternidad vamos a la tercera línea esta está conectada a Tiferet y esta es la línea que nos rectifica en la visión porque nos da la capacidad de ver la belleza en todo y en todos conecta con Parnasá con el sustento eliminamos sentimientos de odio y nos limpiamos espiritualmente entonces para aquella persona que esté pasando por crisis financiera hay que meditar en ¿por qué está conectada al sustento? dicen nuestros sabios que el tercer día de la creación se creó la vegetación vegetación es sinónimo de prosperidad hay tanta vegetación en el mundo como prosperidad en el mundo de hecho esta meditación nos debe llevar a la reflexión de que el dinero no se limita en monedas o billetes o cuentas bancarias el dinero la economía es energía y de acuerdo al valor que le demos a la energía no a los billetes será el nivel económico que nosotros tenemos entonces esta meditación neget yakash nos lleva a la reflexión de que el dinero es energía y la energía es muy muy celosa la siguiente línea conecta con la sefira de netzaj está conformada por las letras bet tet resh sade taf gimel betersataj y esta línea nos conecta con rectificación de sentimientos de complacencia y de jadez nos conecta con la perseverancia y el triunfo rectificamos nuestra capacidad de ver la belleza en todo conectamos con el sustento eliminamos sentimientos de odio y nos limpiamos espiritualmente cuando tú te sientas abrumado por la flojera medita en betet resh sate taf gimel y recibirás una infusión de energía adicional para seguir adelante vamos a la sefirate hot y aquí tenemos la línea llamada hakaftana ha sinka dos velof tuveja na el adateja rectificamos los sentimientos de la soberbia nos conectamos con humildad y abrimos nuestra conexión con ruaj hakodesh inspiración divina cuando la persona carezca de ideas carezca de mentalidad para seguir adelante hakaftana te puede ayudar y vamos a la sexta línea esta es llamada yagal pasak que es yagit geeleameha penesogrek yushateha nos conecta con yesot y rectificamos cualquier emoción de aislamiento corregimos como nos relacionamos con el poder que nos da el dinero y el conocimiento equilibramos la energía de la sexualidad y promovemos el despertar espiritual esta línea permite que haya tikkun se la levantará rectificación del mal uso del semen y terminamos con malhut que es shakuzit shinkuf bav sade yutav shabateno kavelu shema sabateno yodatalumot y aquí rectificamos la emoción del poder nos limpiamos de la conciencia de la fragmentación de ver cosas malas y promovemos la renovación incluso de las células y aquí conectamos con rejuvenecimiento y aceleramos la redención final entonces javrim estas siete líneas nos van a conectar a jesed y como lo decía el raf cuando nosotros tecleamos con la vibración de las letras hebreas descargamos paquetes de información paquetes de energía en nuestra vida y entonces podemos nosotros conectar con tikkun con plenitud con rujaniut con espiritualidad y sobre todo con bendición anabejoaj lo puedes recitar a la hora que tú quieras las veces que tú quieras una recomendación que antes de irnos a dormir hay que recitar el anabejoaj si uno completo y número dos recitar la línea del día tres veces por ejemplo hoy es hoy es lunes la línea del anabejoaj que nos conecta esta noche sería karasatán entonces hoy hay que recitar karasatán tres veces cabalrinat 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 y así el día de mañana realizamos la meditación de nekeed yakash tres veces y así de acuerdo al día vamos recitando tres veces pero de ahí es ilimitado las veces que tú puedes meditar en el anabejoaj recordemos que cuando nosotros meditamos en el anabejoaj despegamos del mundo de así ya pero tú puedes incluir a las personas que tú crees que necesitan de esa elevación ahora esto no es mágico de que ah si meditas en una persona que tiene una adicción y meditas en el anabejoaj al día siguiente ya no o sea hay que ser realistas pero si que nosotros estemos meditando por nuestros seres queridos les puede ayudar y como lo habíamos comentado lo que puede hacer el anabejoaj es cerrar los espacios que se han creado por causa de nuestras transgresiones y entonces en lugar de llegar a un castigo a la persona puede llegar un ticún puede llegar una corrección entonces esforcémonos por incluir a nuestros seres queridos y cuando nosotros despegamos también nos llevamos a las personas por las cuales estamos meditando ok muy buena pregunta si se puede dar un ejemplo la forma en que se menciona el nombre del ser querido familiar por el cual nosotros queremos meditar esto que les comparto Javrim es algo que lo practica su servidor por ejemplo cuando hace oraciones especiales por ustedes por ejemplo en el proyecto Pinjas o cuando alguien me pide rezar por la elevación de algún enfermo uso la siguiente fórmula y con esto termino decimos por refugá sheleimá de mengano hijo de mengana urfuat anefesh urfuat arruaj urfuat anshamá y entonces recitas de la nave la nave joach ok entonces la fórmula repito otra vez por refugá sheleimá vamos a poner un ejemplo de abraham de abraham sarah urfuat anefesh urfuat arruaj urfuat anshamá que sea sanidad a nivel física sanidad a nivel emocional y sanidad a nivel espiritual entonces tú estás ya incluyendo los tres aspectos del alma de la otra persona por la cual tú estás rezando el anabehoach nombres hablado de 42 letras no solamente es un poema bonito que te eriza la piel no 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 el anabehoach contiene el secreto angelical de las seis alas las palabras que están arriba de las letras hebreas si de hecho hay quienes comentan que la persona tiene que tener mucho cuidado al pronunciarlas si no es mejor no pronunciarlas y dejarlo al cabalista que lo haga y ustedes solamente seguir la secuencia de las letras hebreas entonces voy a pronunciarlas son muy poderosas pero voy a hacer una pequeña pausa para no hacerlo en una sola mención la primera línea es Abba Yatatz ¿sí? y Abba Yatatz nos está revelando las tres alas principales que tiene un ángel las tres pares de alas ok por ejemplo en la primera línea Alefvet son las alas con las que cubre el rostro el ángel Gimelyut son las alas con las que cubre sus dos pies y Tatsade son las dos alas con las que vuelan y así la segunda línea que es Karasatan Kuvresh son las alas con las que cubren el rostro Ain Shin son las alas con las que cubren los pies y Tet Nun son las alas con las que vuelan y así cada línea representa las alas del rostro las alas de los pies y las alas con las que vuelan los ángeles los serafín entonces ese es el secreto angelical cuando la persona entonces medita en estas siete líneas está conectando también con siete ángeles principales del Seirampín